Todos somos marcados de diferentes maneras. Desde niños, hay marcas en nuestra vida, grandes marcas de dolor. Unos han sido marcados por la violencia, marcados por el abandono, marcados por el rechazo, marcados por pérdidas irreparables, marcados por hogares disfuncionales. Pero hubo uno que decidió ser marcado por amor a nosotros, marcado en la cruz, para darnos una nueva marca que traería vida, salvación y libertad. La marca del amor de Dios. La marca del amor de Dios. La marca de su sangre. La marca de su sangre. Este enero 28, 29 y 30 del 2022, un tiempo de liberación, sanidad y equipamiento. Marcados. Marcados. Con los pastores, Juan Font, Lisney de Font. Evento por previa confirmación. Cupo limitado. Llame al 413-654-7778 y al 813-532-9180. En Valrico, Florida. Marcados. Gracias por ver el video.